En el marco de las actividades que realizará la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se encuentra la toma de las casetas de Caracol y Papaloapan a partir de las 8 de la mañana. Así lo informó el representante del sector centro de esta gremial, Emilio Yepes Montero. Es que comprenden el sector, la región de Tuxepet, se van a tapar las dos casetas, que es el puente Caracol y el puente Papaloapan. A nosotros como sector centro nos corresponde estar en ese espacio. A partir de las 7 de la mañana, a la hora de la resistencia, que es a las 8 de verano, hasta que podamos establecer la mesa de negociación con el Gobierno del Estado o tengamos un comunicado por nuestros compañeros de la Comisión Política de la Sección 22. Con inicio vamos a hacerlo de manera libre, el paso. Como se vayan dando las situaciones, es como se va a ir dando la presión hacia el Gobierno del Estado. Como en la ocasión pasada, vamos de menos a más. Hoy vamos con el bloqueo de la caseta y no descartamos una posibilidad, viendo los contingentes que tengamos, de estar bloqueando a toda la ciudad. Es preciso comentar que la dirigencia estatal afirmó que se sancionará a los profesores que no participen en este paro nacional, a lo cual la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca respondieron que la Sección 22 no tiene esa facultad. En ese sentido, Yepes Montero manifestó que la dirigencia magisterial no sanciona a quienes no participan en las movilizaciones y que estas declaraciones forman parte de una estrategia para minimizar la fuerza magisterial. Yo quiero manifestar que independientemente de los movimientos que hayan hecho en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Sección 22 sigue vigente, sigue más firme que nunca. Sigue en su planteamiento de seguir conservando los derechos de los trabajadores y sobre todo seguir planteando la defensa de nuestros pueblos originarios. Hoy nuestra Sección 22 sigue luchando y seguirá luchando hasta donde nos den las fuerzas porque finalmente este movimiento no claudicará y durante más de 35 años nos hemos enfrentado a actividades o a situaciones que el mismo gobierno ha querido para amedrentarnos y seguimos vivos. Hoy en la actividad el día 2 de octubre se vio la manifestación de nuestros compañeros a pesar de las amenazas que el gobierno estatal implementó y que todavía lo está queriendo ejercer, nosotros seguimos firmes en nuestras convicciones y en nuestra posición política que tenemos a nivel nacional y a nivel estatal. El líder magisterial mencionó que en caso de que la Policía Federal haga acto de presencia en las casetas para desalojar a los maestros no entrarán en confrontación, por lo que argumentó que en caso de que esto suceda responsabilizan a los gobiernos federal y estatal. Nosotros siempre nos hemos manejado con prudencia, vamos a estar nosotros en la acción vamos a esperar las actividades que se están generando en la Ciudad de Oaxaca y en la Ciudad de México con nuestros compañeros de la Comisión Política estaremos esperando las indicaciones de los compañeros sin embargo nosotros estamos en un movimiento de resistencia pacífica donde no estamos generando ninguna confrontación con ningún elemento policíaco ni con ninguna situación de gobierno. Sin embargo, si se llegara a dar alguna situación complicada nosotros como movimiento responsabilizamos directamente al gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo al presidente de la república, Enrique Peña Nieto e incluso al mismo director del YEPO, Moisés Robles Cruz por no querer instalar las mesas de negociación en inmediato. Nosotros estamos accionando en base a una necesidad que tenemos y una exigencia. seguimos en exigencia de la mesa de negociación para poder extravar todos los mecanismos, todos los trámites que están pendientes con nuestros compañeros maestros. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.